Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruten del espectáculo. Se emitió el segundo episodio de la serie My Name is Farah y el público lo siguió casi con la respiración contenida. Hubo un gran ambiente de interacción en las redes sociales para la serie, donde también se dieron las señales del primer acercamiento entre Farah y Tahir. Especialmente el interés de los fanáticos de las series turcas en el extranjero a mi nombre Farah está aumentando exponencialmente. La serie Farah presenta al público una historia impresionante desde las profundidades de un patrimonio histórico y cultural único. La actuación exitosa y los personajes fuertes de la serie aumentan la emoción de la audiencia cada semana. La armonía de Engina Kliurek y Demetozdemir, por otro lado, se presenta como un elemento que hace que la serie Farah sea aún más especial. La magnífica actuación de Engina Kliurek y Demetozdemir se presenta como la principal razón del éxito de la serie Farah. Ambos funcionan desinteresadamente, conectando espectadores por pantalla. El carisma único de Engina Kliurek y la belleza conmovedora de Demetozdemir se destacan con la dimensión humana que han agregado a la serie Farah. El éxito de la serie Farah se logra gracias a las actuaciones de Engina Kliurek y Demetozdemir, así como a la influencia de un guión de alta calidad y un equipo de producción exitoso. Cada detalle de la historia ha sido cuidadosamente procesado y ha dejado al público admirándolo. Además, las escenas originales de la serie brindan a los espectadores una experiencia separada con sus impresionantes imágenes y atmósfera. La armonía entre Engina Kliurek y Demetozdemir atrapa al público, especialmente en los últimos episodios. La atmósfera entre estos dos jugadores es un factor importante en el éxito de la serie Farah. La relación entre Engina Kliurek y Demetozdemir ocupa un lugar especial en la mente del público al basarse en una comunicación llena de profundidad desacoplada desacoplada entre sus personajes. La serie de Farah se está convirtiendo en una historia de éxito que deja a los espectadores admirándolo cada semana. La armonía entre Engina Kliurek y Demetozdemir conecta al público con la pantalla y se vuelve más hermosa cada semana. La serie Farah, junto con un guión de alta calidad y un equipo de producción exitoso, involucra a los espectadores en una historia impresionante y continúa su éxito. En el entorno de las redes sociales, vemos que los espectadores, especialmente en los países de habla hispana, están compartiendo mucho para la serie. La popularidad de Engina Kliurek es conocida en los países latinoamericanos, y recientemente Demetozdemir se ha convertido en uno de los jugadores turcos más comentados en estos países. Puede ver que el interés en la serie My Name Farah está aumentando en diferentes países del mundo, como América Latina, con las acciones realizadas por un gran número de personas en diferentes idiomas en las redes sociales. Hay otro detalle que llama la atención además de la atención mostrada en las redes sociales a la segunda parte de la serie, que se proyectó el miércoles, 8 de febrero por la noche. Demetozdemir, según algunos comentaristas en el primer episodio, había presentado una actuación exagerada. En la segunda parte, está más estancada, pero parece que el personaje transmite sus sentimientos al público de una manera más fuerte. Muchos espectadores tuvieron la oportunidad de notar aún más de cerca en el segundo episodio que la armonía de Engina Kliurek y Demetozdemir también fue muy exitosa. En el escenario donde el dúo se acercó más, se dio el mensaje de que una relación muy especial se desarrollará decentemente entre Farah y Tahir en el futuro. Como de costumbre, Engina Kliurek muestra una intensidad de emoción que muestra que vive en cada célula de su cuerpo, tanto con su postura, gestos, expresiones faciales como con sus ojos. Aquí está el poder de la serie My Name Farah para impresionar a los espectadores en muchos países del mundo que también se prueba todos los días con cientos de miles de acciones en las redes sociales. Gracias por mirar. Adiós hasta que te veamos en el siguiente vídeo.